Tarazona volverá a ser la capital del Balomano, ya que la ciudad repite como sede para albergar la celebración del Partido de las Estrellas en su edición de este 2012. El encuentro enfrentará el 9 de junio a la Selección Española Absoluta frente a un combinado de la Liga Asobal. A la presentación de esta cita deportiva acudieron el alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, el director de deportes del Gobierno de Aragón, Félix Brocate, Pedro Rivas, presidente de la Agrupación Deportiva Balomano Tarazona, Claudio Gómez, gerente de la Asociación de Jugadores de Balomano y David Miguel, concejal turiasonense de deportes. Es que la Asociación de Jugadores de Balomano es socio de honor desde junio de 2003 de la Agrupación Deportiva Balomano Tarazona. Un reconocimiento que se entregó en este mismo edificio histórico, en la sala de plenos, y del cual nos sentimos muy orgullosos. Esto quiere decir, en palabras más coloquiales, que los jugadores de balomano en Tarazona estamos en nuestra casa, o por lo menos nos sentimos en nuestra casa. Ese es el punto clave que nos decidió a intentar retomar un evento que hacía dos temporadas que no se celebraba, retomarlo en Tarazona, precisamente. Tanto Bea Monte como Félix Brocate destacaron la importancia y trascendencia del evento y lo que puede significar en cuanto a promoción de la ciudad, el que la selección esté durante tres días en Tarazona. Porque esto significa algo más que un evento deportivo, significa la promoción de nuestra ciudad, ya que va a ser objeto de cobertura por parte de la televisión nacional, y también significa algo absolutamente importante como es la promoción del deporte en nuestra ciudad. Demostrar que Tarazona tiene calado suficiente como para que albergue una competición de este tipo, que la selección española esté aquí durante tres días, yo creo que es importante y trascendental, con Valeo Rivera, el seleccionador, a la cabeza. Yo creo que va a ser una fiesta. No es la primera vez que Tarazona acoge este evento, ya lo hizo en 1998. Pienso que fue un éxito organizativo y opino, como acaba de decir Félix, que marcó un antes y un después, un punto y aparte en el futuro de la agrupación deportiva Balón Mano Tarazona. Nos hizo sentir más fuertes, mejor organizados, que el prestigio de la ciudad había mejorado y nos dio fuerza y trayectoria para alcanzar, que quizás para algunos no sea mucho, pero para nosotros es muy importante, una base fuerte que en Aragón está al nivel, yo pienso, de las escuelas que siempre han tenido más tradición. El partido enfrentará a la selección española absoluta frente a un combinado de la Asociación de Jugadores de Balomano. Estarán en Tarazona Juan Andreu, Nico Mindeguian, Carlos Ruesga, Javier Humet, Daní Gelsaric, David Tavis, Eduardo Fernández, Demetrio Lozano, Davor Kutura o Rubén Garabaya. Se va a enfrentar un combinado, una selección nacional española absoluta contra un combinado de la Asociación de Jugadores de Balomano, de Liga Sobal. La selección de Balomano española, como sabréis, se ha clasificado para la cita olímpica y se concentra la semana posterior al partido. Por lo tanto, en Tarazona va a venir una muy buena selección nacional absoluta de gente joven, que va a ser indiscutiblemente el futuro del balomano español, que va a ser la transición inevitable de gente que está en la cita olímpica. La cita será el sábado 9 de junio a las 8 y media de la tarde, pero se han preparado actividades complementarias para que el evento tenga un formato atractivo. El viernes ya la selección española se entrenará en el pabellón. Por supuesto, el pabellón estará abierto para todos los deportistas, para todos los aficionados que quieran ver entrenar a la selección de Valero Rivera y ver en acción a unos profesionales. A las 6 de la tarde, en el pabellón polideportivo, probablemente en el pabellón azul, habrá un clinic dirigido a la formación, a la base, que lo impartirá Álvaro Senovilla, segundo entrenador del Naturhaus La Rioja, dirigido a entrenadores y jugadores, en el que participará nuestro equipo Alevín y veremos cómo entrenan con base técnicos de máximo nivel. Seguiremos a las 20 horas en la sala albiana. Va a haber una charla que yo creo que va a ser del interés no solamente de la gente de los balonmanos, sino de la gente del deporte en general. Lo va a impartir José Javier González, Jota, primer entrenador del Naturhaus La Rioja de Liga Sobal, y va a tener como tema el balonmano y la relación con los padres. Todos sabemos la problemática que tiene muchas veces el deporte escolar y la relación con los padres. Yo creo que va a ser una charla de mucho interés. Esto con relación al viernes. El sábado por la mañana la selección española volverá a entrenar y a las 10 y media de la mañana, también probablemente en el pabellón azul, hemos preparado un torneo de balonmano base pre-Benjamín y Benjamín, a nivel local, que queremos que nuestros niños pequeños de los que están ahora en los colegios participen también de la fiesta del balonmano. Seguimos con actividades. A las 12 horas otra charla, que también queremos abrirla al mundo del deporte en general de la ciudad, que la he de impartir Demetrio Lozano, uno de los jugadores del combinado, campeón del mundo, etcétera, etcétera, y también centrado en el deporte y los estudios. Muchas veces hay deportistas que se olvidan de que el deporte no es solamente el deporte profesional una meta, sino que no hay que olvidar los estudios. Y yo creo que puede ser también de interés para padres y familias. Por supuesto, a las 20.30 el partido en sí, selección española absoluta contra Combinado de Asobal. Y por fin terminaremos este fin de semana maravilloso de balonmano con una cena oficial para autoridades y jugadores. Se sacan a la venta un total de 750 localidades. El pabellón de Tarazona cuenta con capacidad para unas 400 personas, pero se van a habilitar unas gradas supletorias para aumentar el aforo. Ya se pueden adquirir las entradas en Bantierra a un precio de 12 euros. Gracias. Gracias.